Hola amigos de YouTube, en el vídeo de hoy les voy a traer algunos truquitos a la hora de medir con una pinza amperimétrica el amperaje consumido por algún equipo. Aquí hemos puesto para hacer las pruebas un motor de alterna con un capacitor, tenemos el cable que puede venir el neutro o la fase y aquí el que nos cambia el sentido de giro del motor según donde lo conecte. Para tomar una medición de referencia, en este vatímetro van a poder ver ustedes el amperaje aquí y aquí van a ver el voltaje y los vatios, pero lo que nos compete ahora es el amperaje que es este que tienen aquí. Vamos a conectarlo y ahí vamos a ver que el amperaje es de 680 miliamperios, no llega a un amperio, ahí se puede ver bien clarito. Y ahora lo vamos a medir con alguna de las pinzas que tenemos aquí. Vamos a probar primeramente con esta, que es una pinza que es hasta mil amperios y el mínimo es 200 miliamperios. Y vamos a notar que aquí nos da 200 miliamperios contra 690 que tenemos aquí. No es porque la pinza sea de mala calidad, simplemente que es grande y no alcanza a tomar bien la medición porque es muy poco el consumo de este motor. Para esto vamos a utilizar un truco, pero lo vamos a ver más adelante que podemos hacer cuando la pinza es demasiado grande y no nos alcanza a tomar corrientes pequeñas. Vamos a probar esta otra pinza ahora, ya tiene una escala más baja, esta podemos medir 60 amperes sin problemas. Ponemos acá y vemos que nos da 660 miliamperios contra 670 que tiene este, bastante, bastante aproximado. Les quiero comentar que este instrumento está calibrado con un instrumento de mucha, mucha precisión, así que doy fe de que este funciona bien. Aquí tenemos otra pinza y lo vamos a hacer en esta forma y vamos a ver que nos da 540 contra 680 que tiene este. Esta vemos que hay una pequeña diferencia, aquí tenemos otra, tiene escala de 2 amperios a 20 amperios, así que está bien para esta medición y nos da 550 miliamperios. Como ven hay unos pequeños miliamperios de diferencia y ahora tenemos esta otra que vamos a poner, esta es una pinza para muchísimo amperaje también, pero vamos a ver cómo se comporta aquí. 700, ahí se estabilició, está en 700 contra 690 que nos mide el aparato. Esto a veces es variable porque en algún momento la tensión fluctúa también y fluctúa el amperaje, pero tenemos 07 contra 069 contra 070 que tenemos aquí, o sea que podemos decir que mide perfectamente. O sea que como ustedes vieron hay algunas diferencias, si bien son despreciables, pero las hay a la hora de medir. Ahora vamos a medir como lo haríamos normalmente a veces en donde podemos, en contra de la bornera, que es donde destapamos y tenemos el cable para medir. Vamos a medir con esta, tiene una escala de 60 amperios, bastante baja, que nos está dando aquí 680 contra 680 ahí, pero por momentos tenemos 900, tenemos 1 amperio, no está dando la misma medición que nos había dado hace un rato. Vamos a probar esta grandota, observen aquí, nos está dando 1300 miliamperios, casi el doble, 1700, 1800 y recién nos medía otra cosa. Esto tiene una explicación, lo podemos medir con esta otra también, nos está dando 940 contra 680 o 700 que tiene esto. Como les decía, la explicación es simple, nos estamos arrimando mucho al motor. Al arrimarnos al motor, fíjense en que la misma inducción que hace, nos hace que ya marque algo aunque no estemos midiendo nada. Así que es fundamental tener en cuenta eso de medir alejado del motor, por lo menos 40 o 50 centímetros alejado del motor, ya sea en un cable, interferimos un cable y medimos ahí. Nunca lo hagan en presencia del motor, porque van a tener variaciones en la lectura. Ahora vamos a medir con esta, que es una pinza, como les decía, también para 400 amperios, es bastante grande y nos había marcado exactamente. Vamos a medir qué pasa acá cuando nos arrimamos. Vemos que sigue marcando 07 o 07 como está aquí, entre 07 y 08, pero no cambia la lectura. No es que esta pinza sea mala, esta pinza es muy buena, pero sin embargo tenemos esa variación cuando se arrima al motor, cosa que con esta no la tenemos. Eso se debe a que ciertos tipos de pinzas amperimétricas están más blindadas por dentro y evitan la inducción que generan los motores. Pero esto ya es otro tipo de pinza a nivel muy profesional y entonces por eso podemos tener una lectura estable. Así que mucho ojo a la hora de medir, porque podemos tener esas variaciones según en dónde estemos usando. Pero hay más todavía ahora, porque nosotros vemos que acá tenemos los dos cables del motor y también hay otro que está pasando por aquí y vamos a medirle el amperaje que toma este cable. No sabemos de qué es, pero pasa por aquí, por la zona de trabajo. Así que vamos a medir. Este cable nos está dando 660 miliamperios. Vamos a medir con otro. Esta nos da 53 miliamperios contra 200 que nos daba esta y estas son de la misma marca las dos. Así que vamos a probar esta a ver qué nos dice. Esta nos da 400 miliamperios en el mismo cable. Vamos a ver qué nos marca esta. 510 miliamperios. Y vamos a ver esta. Y esta no marca nada. Cero. Bueno, ahora vamos a ver a dónde iban estos cables. Simplemente estos cables no van a ninguna parte. Es un cable que estaba acá sobre la mesa. Pero como vuelvo a repetirles, hay que tener cuidado a la hora de medir, porque aquí se estaba induciendo en el cable lo del motor. Por eso las pinzas marcan algo, excepto esta, que por ser más blindada y más, digamos, profesional, no toma esa interferencia. Ahora les voy a mostrar otro truquito que es muy útil cuando se tienen este tipo de pinzas que a lo mejor son demasiado grandes para la corriente que vamos a medir y no nos toma una buena lectura. Como por ejemplo esta pinza que nos da 500 miliamperios en vez de 700 que tiene, tenemos, ya es bastante considerable. Lo vamos a hacer con este pequeño truquito. Es un cable al que le hemos arrollado 10 vueltas. Lo vamos a poner en la línea de medición y volvemos a conectar el motor. Vamos a medir el cable y está marcando 300 miliamperios cuando en realidad es 700 miliamperios. Acá marca 200. Pero miren cómo al ponerlo aquí nos va a marcar 5 amperios y medio. ¿Qué significa esto? Se multiplicó por 10 porque tenemos 10 vueltas. Y ahora la lectura se aproxima un poco más porque sería, dividimos por 10 esto y nos daría 570 miliamperios contra 700. Mientras que si medimos acá nos está dando menos de la mitad o un tercio por ahí. Ahí pueden ver que por ahí nos da 400, por ahí nos da 200 miliamperios. Mientras que acá el amperaje se acerca bastante más. Vamos a medir ahora con una que nos medía recién 660 miliamperios. Vamos a ver cuánto nos mide con esto. Nos mide 6 amperios con 9 casi, casi 7 amperios. Que sería dividido 10 exactamente lo que estaría marcando acá. O sea que con este rulo podemos magnificar corrientes pequeñas y luego dividimos por 10 y nos va a dar una muy buena lectura. Esto se va a dar con cualquier pinza que utilicemos. Como habrán visto hay que tener un poquito de cuidado a la hora de medir, tomar ciertos recaudos porque no siempre todo es lo que parece. Ustedes habrán visto en este conjunto de pinzas cuál les parecerá mejor. Se habrán dado cuenta por las mediciones. Pero bueno, nosotros tenemos que medir con la pinza que tengamos, ¿no? Porque no podemos darnos el lujo a veces de tener varias. Espero que este video les haya servido de orientación a la hora de tomar mediciones. No se olviden de compartir, suscribirse y darle a like para crecer un poquito más cada día. Amigos, será hasta que nos veamos.